¡Susanita! ¡Nos marchamos! ¡Vamos a llegar! ¡Tarde! ¡Esperadme! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Esperadme! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No os vayáis sin mí! ¡Vamos, Susanita! ¡Que ya estamos todos! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Nuestro viaje está a punto de empezar! ¡Abrochaos los cinturones! Y ahora vamos a pasear por un túnel ¡Por el túnel pasarás! ¡La bocina tocarás! ¡La canción del pipipi! ¡La canción del pa-pa-pa! ¡Vamos de paseo! ¡En un auto feo! ¡Pero no me importa! ¡Porque llevo torta! ¡Atención, que viene un semáforo! Bueno, esta es la parte más aburrida del disco Pues me parece que tendremos que esperar sin hacer nada Pero es tan importante fijarse en el semáforo ¡Atención, que es importantísimo! ¡Atención, que es importantísimo! ¡Atención, que es la zona donde hay baches! ¡Cuidado con los baches! ¡Atención, que es la zona donde hay baches! ¡Atención, que es la zona donde hay baches! ¡Atención, que es la zona donde hay baches! Y ahora atención, que nos preparamos para una carrerita bien, pero que bien deprisa Así que ponemos segunda, tercera, cuarta ¡Y nos vamos ya! ¿Qué pasa, pequeñín? ¿No encuentras tu juguete? No te preocupes, te ayudaré a encontrarlo Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho más Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, mucho, mucho ¡Miliki Jr. ¡Miliki Jr., mira lo que he encontrado! De pequeña, este sido era mi mejor amigo ¡Hasta que conocí a Choco, claro! ¡Miliki Jr. ¡Miliki Jr. rosales! ¡Miliki Jr. ¡Miliki Jr. increíblelinda! ¿Quieres que juguemos con él? Soy tu amiga porque tú eres diferente Y como tú en este mundo no hay otro igual Llevamos juntos toda la vida Y lo que nos queda por disfrutar Quiero que juntos caminemos mil años más Porque tú eres especial Porque tú eres especial, el más genial Eres mi amigo y eres distinto y diferente a los demás Porque tú, tú eres especial En el colegio Albert Einstein era un soquete Pablo Picasso casi no sabía sumar Lo que daría por ser Picasso y pintar la relatividad Nada mejor que ser diferente a los demás Porque tú eres especial Porque tú eres especial, el más genial Eres mi amigo y eres distinto y diferente a los demás Porque tú, tú eres especial Nada mejor que ser diferente a los demás Porque tú eres especial Porque tú eres especial, el más genial Eres mi amigo y eres distinto y diferente a los demás Porque tú, tú eres especial Tú eres especial Porque tú eres especial Este trasto, no hay día que no se estropee Eres increíble, abuelo Miliki ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Habéis sido un público maravilloso! ¿Quieres aprender a hacer malabares, Miliki Junior? Muy bien A ver qué tal te sale Ya te saldrá, pequeñín Tienes que ser positivo ¡Tienes que ser positivo! No es muy sano que uno sea negativo Positivo Positivo siempre sienta y va mejor Al futuro le sonrío con cariño Y el pasado lo guardo en mi corazón Para ser feliz Hay que sonreír Y todo será más lindo Para ser feliz Hay que sonreír Lunes será domingo No, no mires atrás Que mañana algo bueno te hará Para ser feliz Como una lombriz Tienes que sonreír Siete bellos días tiene la semana Siete bellos días solo para ti Siete notas para hacer esta canción Los remipas son las iras son Siete amigos nuevos en los que confíes Siete amigos nuevos solo para ti Siete besos que te harán sentir mejor Para ser feliz Hay que sonreír Todo será más lindo Para ser feliz Hay que sonreír Lunes será domingo Tienes que sonreír Tienes que sonreír Para ser feliz Hay que sonreír Todo será más lindo Para ser feliz Como una lombri, tienes que sonreír Para ser feliz, como una lombri, tienes que sonreír ¡Es lunes, Miliki Junior! ¿Sabes qué tengo que hacer ahora? No te preocupes, está todo en el calendario Lo marcamos cada día para saber a qué día estamos ¿Adivinas qué vamos a hacer? Lunes antes de almorzar, mi papá quiso bailar Pero no pudo bailar porque tenía que barrer Así barrí, así, 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 así barrí, así, así Así barrí, así, así, así barrí aquí yo lo vi Partes antes de almorzar, mi mamá quiso entrenar Pero no pudo entrenar porque tenía que fregar Así fregaba, sí, así, así, así fregaba, sí, así Así fregaba, sí, así, así fregaba que yo la vi Miércoles antes de almorzar, mi hermanito fue a jugar Pero no pudo jugar porque a Max tuve que bañar Así lo bañaba, sí, así, así, así lo bañaba, sí, así Así lo bañaba, sí, así, así lo bañaba que yo lo vi Jueves antes de almorzar, mi abuelito fue a pintar Pero no pudo pintar porque el rosal tuvo que cortar Así cortaba, sí, así, así, así cortaba, sí, así Así cortaba, sí, así, así cortaba que yo lo vi Viernes antes de almorzar, mi mamá quiso cantar Pero no pudo cantar porque tenía que cocinar Así cocinaba, sí, así, así, así cocinaba, sí, así Así cocinaba, sí, así, así cocinaba que yo la vi Jueves antes de almorzar, mi papá fue a conducir Pero no pudo conducir porque tenía que surcir Así tortía, sí, así, así, así Así tortía, sí, así, así, así tortía que yo lo vi Domingo antes de almorzar, yo quería patinar Y no pude patinar porque tenía que pintar Así pintaba, sí, así, así, así pintaba, sí, así ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Me he quedado dormida, Meleki Jr.? Eso es porque es muy tarde Es hora de dormir, pequeño Duerme mi vida, duérmete ya Que mis estrellas te cunarán Duerme mi cielo, duerme mi amor Mientras te canto esta canción Duerme mi cielo, duérmete ya La luna nueva te alumbrará Duerme mi vida, duerme mi amor Que las estrellas te cunarán Duerme tesoro, duerme mi amor Duerme trocito de corazón Duerme mi vida, duerme mi flor Cuando despiertes brillará el sol Duerme mi vida, duerme mi amor Duerme mi vida, duerme mi amor Duerme mi corazón Duerme mi vida, duérmete ya Duerme mis estrellas te cunarán Duerme mi cielo, duerme mi amor Mientras te canto esta canción ¿Estás bien, mi Licky Junior? No te muevas, pequeñín, ahora vuelvo No te preocupes, mi Licky Junior Toda la familia está aquí para ayudarte No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Unida por toda la eternidad No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Que hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Unida por toda la eternidad No hay nada más lindo que la familia unida No hay nada más lindo que la familia unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida Con un cariño puro de cristal Que hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Unida por toda la eternidad